Ay, disculpen, no sabía que estábamos ya al aire. Estaba en un momento de oración, estaba en comunicación con Dios. Sí, sí, así en silencio, con las manos juntas, porque estaba rezándole a Papito Dios. ¿Ustedes saben lo que es la oración? Es lo que yo les estoy contando. La oración es comunicarnos con Dios, hablar con Él y contarle con toda la confianza lo que nosotros sentimos en lo más profundo de nuestro interior. Y yo quisiera saber, ¿ustedes rezan? ¿Ustedes oran? ¿Ustedes se comunican con Dios? ¿Ustedes hablan con Dios? Yo estoy seguro que sí, porque ustedes tienen mucha confianza en Él. Les voy a contar algunas cositas que tienen que ver con la oración y que seguramente les va a ayudar a despejar algunas dudas. ¿Todos podemos rezar? Sí, sí, todos podemos rezar, porque todos tenemos dentro la capacidad de comunicarnos con Dios y porque en nuestro corazón habita Dios. Entonces, si miramos nuestro corazón, ahí podemos ver a Dios y podemos decirle muchas cositas, las cosas que sentimos lo más dentro de nosotros. ¿Y por qué tenemos que rezar? ¿Por qué? ¿O para qué? Tenemos que rezar porque tenemos que ser agradecidos con Dios y porque tenemos necesidad de encontrarnos con Él y confiarle nuestras cosas. Porque hemos dicho muchas ocasiones que Dios y Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro amigo. Entonces, con los amigos nos comunicamos, les contamos nuestras cosas, les tenemos confianza, pues así ocurre con Dios. Podemos rezarle porque tenemos confianza con Él. Esa es la razón principal por la que tenemos que rezarle a Dios. ¿Y dónde podemos rezar? Podemos rezar en casa, podemos rezar en el templo, podemos rezar en una capilla, podemos rezar en la calle también, podemos rezar en muchos lugares. Pero sobre todo en el lugar donde vayamos a rezar, tenemos que hacerlo muy tranquilitos, tenemos que hacerlo con mucha pausa, con mucha calma y sobre todo siendo conscientes de que lo que estamos haciendo es una cosa muy, muy, muy grande. ¿Y de qué forma nos podemos comunicar con Dios? Pues nos podemos comunicar especialmente de tres maneras, se lo voy a decir. Una, con palabras, por ejemplo, diciéndole, oh Dios, yo que te amo tanto y que te quiero y tú que me escuchas, por favor, atiende mis oraciones, hablando con palabras, con nuestras palabras sencillitas. También podemos hacerlo desde el silencio, nos callamos y Dios que conoce lo que hay en nuestro corazón, lo va a escuchar, porque Dios es muy especial en ese sentido. Pero también podemos hacerlo con signos, por ejemplo, una cruz, una vela, unas flores o cualquier cosa que nos evoque y que nos lleve hacia Dios. Por ejemplo, la cruz nos recuerda que Jesús murió por nosotros en la cruz. La vela nos recuerda que Jesús es la luz del mundo. Y unas flores nos recuerdan la belleza que hay en este mundo y por eso podemos darle muchas gracias a Dios. Bueno, amigos y amigas, hemos aprendido que la oración es algo muy importante, que es algo fundamental en la vida de un creyente y que sin la oración no podemos sostener nuestra fe. Así que, amigos y amigas, les invito a todos a que se pongan en oración y así, como yo estaba al principio, vamos a terminar este segmento. Y con Jesús a tu lado, esta catequiz se ha acabado.